Este miércoles el presidente Daniel Ortega lanzó un ataque virulento contra la Unión Europea y el jefe de su diplomacia Josep Borrell durante el acto de presentación de cartas prevenciales de varios embajadores, entre ellos el de la propia Comunidad Europea y los representantes de varios Estados miembros como Alemania, Austria, Italia y Finlandia. A primera vista parece un contrasentido que un jefe de Estado insulte a los diplomáticos que está recibiendo en su país con el propósito de mejorar y ampliar relaciones de mutuo beneficio, pero esto ha sido una práctica habitual desde que Ortega regresó al poder en 2007. Lo que vimos los nicaragüenses es una puesta en escena en la que Ortega intenta parecer como el pequeño David contra el Goliat imperialista en un acto de propaganda para consumo de sus partidarios. Según su esposa, la vicepresidenta Murillo, el objetivo es poner a raya a los recién llegados embajadores supuestamente para imponer las reglas del respeto a punta de amenazas, pero sin llegar jamás a romper las relaciones diplomáticas. Hay un dicho popular que dice limosnero y con garrote que calza como anillo al dedo en este teatro de Ortega Murillo que siempre culmina exigiendo el pago de deudas coloniales y hasta una coima millonaria en pleno siglo XXI por el mérito de ser un violador de los derechos humanos. Pero la verdad es que al cumplirse 18 meses de la rebelión de abril, la diplomacia del dictador se encuentra aislada en América Latina, en Norteamérica y Europa y ahora teme la aplicación de nuevas sanciones específicas como las que anunció este lunes la Unión Europea. El régimen de Ortega ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad en tres informes internacionales de derechos humanos, el de la CIDH, el de la ONU y el del GIEI, y después del fracaso de dos diálogos nacionales, enfrenta un proceso en la OEA por la violación de la Carta Democrática Interamericana. Desde el 19 de julio del año pasado, cuando inauguró la narrativa del fallido intento de golpe de Estado y acusó de golpistas a los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Ortega ha dinamitado todos sus puentes con la comunidad nacional e internacional. Canceló el segundo diálogo nacional con la Alianza Cívica, que fue facilitado por los grandes empresarios. Desconoció al grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua y a la Comisión de Alto Nivel de los Cinco Países, y recientemente canceló incluso las relaciones con la Secretaría General de la OEA para promover la reforma electoral. Y su única alianza y base de apoyo político se reduce a Cuba y Venezuela, en un esquema político ideológico al que Ortega ha subordinado su pragmatismo para someterse a una estrategia regional en dependencia del ritmo autoritario que marca Venezuela. Por ejemplo, si Maduro endurece su dictadura y se niega al diálogo con la oposición venezolana, Ortega siempre se cerrará aún más, sin hacer ninguna concesión democrática. Y a pesar del descalabro de la economía nacional, Ortega no se abrirá a una negociación política de fondo, mientras Maduro se logre mantener en el poder debilitando a la oposición en su país. A menos que la presión nacional e internacional, mantenida al máximo y de forma simultánea, lo coloque contra la pared y convierta en grietas esas fisuras políticas que ya existen en su régimen, entre los empleados públicos, civiles y militares, y en el propio Frente Sandinista, Ortega no aceptará una salida negociada. Porque su objetivo final nunca ha sido promover reformas democráticas y elecciones libres en 2021, sino mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso después de 2021, como parte del esquema de sobrevivencia de esta alianza que lidera el modelo cubano autoritario. Al sepultar la negociación política, Ortega ha colocado a su régimen en un punto de no retorno y se encuentra en una encrucijada con dos posibles caminos. Uno es seguir los pasos de Nicolás Maduro y convocar a una constituyente para prolongar su mandato y cancelar las elecciones presidenciales de 2021. El otro es realizar una reforma electoral cosmética, sin la OEA, con los partidos colaboracionistas para ir a elecciones en 2021, excluyendo a la oposición azul y blanco que representa a la nueva mayoría política del país. En ambos casos, correría un riesgo que hasta ahora nunca ha estado dispuesto a adoptar, y es que su gobierno perdería el reconocimiento diplomático de los países de la comunidad internacional encabezados por la OEA. Esos son los dilemas del dictador en su soledad, mientras que la rebelión de abril tiene solo una opción y es conformar una gran alianza nacional, democrática e inclusiva para ejercer más presión cívica y demandar la suspensión del estado de sitio para acelerar la salida de un régimen que, a pesar de las amenazas y la represión, está viviendo una crisis política terminal. ¡Suscríbete al canal!